Yo no escribo en un fardo, este tanguito porteño, soy un gallego sin dueño, con apego a los recuerdos, cuando duermo siempre sueño, cuando sueño me desvelo, en un puesto de Santelmo. Conocí la primavera, cayó el sol en sus caderas, y dijo chao el invierno, antes que el torso ni ardiera, con un tango milonguero, luego el pibe vino urgente, para seguir con la racha, mi pisito en su pacha, mi pasado y mi presente, él jugaba en la cancha, yo fui portero en corriente, y al final mi vida ha sido, como el tango de Gardel, añorando lo perdido, asumiendo lo vivido, y soñando con volver. Si las lágrimas ingratas, además de aliviar penas, hubieran sido de arena, mis huellas serían beatas del camino entre mi tierra, y el río de la plata, y el río de la plata, se mojaron las maletas, anduve tiesa de gritar, cuando la vida te quita, y el destino anda a tientas, puede ser que Santa Rita, no aparezcas al dar cuenta, y al final mi vida ha sido, como el tango de Gardel, añorando lo perdido, asumiendo lo vivido, y soñando con volver.